Hola que tal amigos y amigas del YouTube, como estáis, como le están pasando, espero que se encuentren sumamente bien el día de hoy les traigo un super tutorial para que puedan ampliar la memoria RAM de su celular con la finalidad de que este sea un poco más fluido y claro tenga un mejor rendimiento si es primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a formar parte de esta excelente comunidad suscribiéndote y no olvides activar la campanita, sin más nada que comentar, vamos a comenzar sin darle tantas vueltas al asunto vamos a ir directo al grano, necesitamos tener como mínimo 4 GB de almacenamiento interno y esto con la finalidad de convertirlo en una memoria virtual donde se va a almacenar todos estos procesos que consuman muchos recursos de nuestro celular y así claro vamos a obtener un mejor desempeño así que una vez aclarado el mínimo de requisito vamos a ubicar la herramienta como ustedes saben acá en la descripción siempre les voy a compartir todos los materiales que utilicemos el día de hoy ustedes van a utilizar lo que sería su app, cuando ustedes lo tengan en su celular simplemente lo van a abrir le van a dar los permisos que sean necesarios y básicamente vamos a tener la siguiente interfaz como pueden observar esto es sumamente fácil y acá donde dice 512 pues estos pequeños numeritos los vamos a borrar y acá vamos a colocar 4000 que vendrían siendo 4 GB y de igual forma si no tienen 4 GB sé que lo mencioné al principio como un mínimo de requisito pero esto es para que puedan obtener el mejor rendimiento de igual forma pueden hacer una prueba si gustan con 2000 que serían 2 GB para ver cómo va funcionando su celular de igual forma yo voy a utilizar 4000 ya que tengo 64 GB de memoria interna así que no me va a molestar ocupar 4 GB para la memoria virtual simplemente seleccionaremos en crear swap vamos a dar en el botón de sí y tenemos que esperar un par de segundos una vez finalizado les va a aparecer un mensaje en el cual solamente seleccionan el botón de ok y básicamente eso sería todo pero como una recomendación es reinicien su celular para que éste aplique los cambios de forma correcta y claro se optimice a lo que sería la nueva memoria virtual y de acá en adelante van a poder abrir esos juegos que consuman tantos recursos y van a notar una gran gran diferencia así que básicamente eso sería todo por el día de hoy yo espero que este vídeo te haya gustado te hayas entretenido y sobre todo que te haya resultado útil si fue así házmelo saber dejando tu like deja un comentario comparte el vídeo con tus amigos y claro si no te has suscrito suscríbete y claro activa la campanita es todo por el día de hoy mi gente yo me despido chao 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 Gracias por ver el video.